Hijo, a comer ya, por favor. Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord y looteando en el Fortnite. ¿Qué dice? Que está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega a uno de estos jueguecitos de armas. Y que no le va bien ahora. Pero no has comido nada en todo el día y la comida está hecha. Mamá, sin hate, pero no estoy en el mood. Muchos followers ahora mismo online. ¿Qué? Nada, que mucha gente está viendo sus destrezas en la red y no es un buen momento ahora para ir a cenar. ¿Puedes decirle, por favor, que es importante que coma, que necesita energía? Claro que sí. Bro, que tu vieja no quiere cortarte el hype, pero que te va a ir del rollo. ¿Sabes? En plan pillar energía. En plan, ¿sabes? Este pavo me está troleando. A ver si se lleva un zasca y lo dejo a piruleta. Vale, te pillo. ¿Qué ha dicho? Nada, muestra un comportamiento hostil y que no quiere. ¿Entonces qué? ¿Chancla? Chancla. ¡No, mamá! ¡Míralo! ¡Ahí estás! ¿Tú qué? ¿A qué hora llegaste ayer? ¿Ahora qué? ¿Me estás stalkeando? ¿Qué dice? Nada. Dice que le estás supervisando, barra, vigilando con mucha persistencia. ¿Y este pavo? ¿Qué va? ¿De admin? ¿Qué? Se cuestiona que quién soy yo y que si soy algún supervisor. Es el traductor. Porque a partir de ahora tú y yo vamos a comunicarnos. ¿Eh? Y nos vamos a entender muy bien. ¡Lol! ¿Qué? Se ríe. Se ríe fuertemente. Sí, sí. Tú ríe, ríe. Que sí, que no me rayes. Que me voy con los panas. Eh... Se marcha con sus amigos. ¡Ah, no, 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 no! Tú no te vas a ninguna parte. Tú te quedas aquí en casa. Pfff, what the fuck. ¿Qué? Digamos que está ampliamente sorprendido. Pues nada, pues me quedo aquí de chill. No entiendo nada. Se quedará reposando apaciblemente en el sofá. ¡Ah, pues eso! Muy bien, muy bien. Te quedas ahí, sí. ¡Ah, muy bien! Tú te crees que esto es un hotel, ¿no? ¿Eh, tú? Sí. ¿Qué dice la vieja? ¿Qué te has rayado, bro? Que es muy tarde. Estaba con los panas. Con los amigos. ¡Ah, y qué pasa! ¿Que si tus amigos se tiran por un puente, tú también te tiras? ¿Qué? Que le dan igual tus colegas, bro. Mira, esto ya pasa de castaño oscuro. Eh, que le has liado, parda. Mañana prontito, ¿eh? Que a quien madruga, Dios le ayuda. ¿Pero qué dice? Que mañana a full, todo temprano, ¿sabes? Pero... Ni peros ni peras. ¿Qué? Que no le des más palique, que no le rayes, que no te va a dar más explicaciones, ¿vale? ¡Qué boomer! ¡Ah! Esa me la sé. Esos son los chicles. Oye, este sábado vamos a casa de los primos. ¿Te parece bien? Da booty. ¿Te gusta el plan, entonces? Se ve fresco. Que le parece un plan magnífico. Tú te llevas bien con los primos, ¿no? Sí, del rollo. Son otakus. ¿Qué? Sí, que también les gustan los videojuegos. Vamos. Ah, vale. Pero también tenéis que hacer plan con vuestro primo pequeño, José Lito. Pfff, José Lito es un nerd. ¿Qué? Dícese de persona aburrida. Un poco friki. Bueno, me da igual. Tenéis que hacer plan con él. Todo el palo. ¿Qué? Que le da pereza. F en el chat. ¿Qué significa? No lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé. Se ha bugueado. ¿Bugueado? ¿Qué? No sé lo que significa. Ay, Dios mío. Hijo, te he comprado un regalo por tu cumpleaños. Pff, tonticuado. Bueno, a caballo regalado no le mires el diente. ¿Qué? Aprécialo, bro. Que te ha salido de gratis. Pff, ay, de verdad. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Ah? Que te estás flipando con tu madre. Que se lo agradezcas, ¿sabes? Pff, pues ya ves. De tal palo, tal astilla. ¿Qué dice? Que eres como tu viejo. Pff, que no me raye la vieja. Mira, esto me va a doler más a mí que a ti. ¿Qué quiere ahora? Corre. ¿Por qué? Porque mejor que corras. ¡Ven aquí! Claramente tenemos un problema de comunicación. Así que voy a enseñarte el lenguaje de la generación Z. Para que puedas comunicarte con él. Vale. Vamos a poner un ejemplo. Tu hijo sale y te gusta lo que lleva puesto. Ah, oye, me encanta tu vestimenta. No. Decimos, bro, está muy cool tu outfit. ¿Outfit? ¿Como el gimnasio? No, outfit. 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 Mira, mejor di basto fachero. Vale, fachero. O, apunta, o to gucci. Gucci. Vale, ahora, ¿quieres pedirle a tu hijo que te ayude a cargar la compra? Muy fácil. Oye, ¿tú que estás fuerte o te? ¿Por qué no me ayudas con las bolsas del súper? No. Dices, bro, estás mamadísimo. ¿Me ayudas con el súper? Tú que estás topetado. Mamadísimo y petado. Vale. Ahora viene tu hijo y te dice, mamá, tengo un crash. Ah, el candy crash. Yo estoy en el nivel 120. Ay, yo estoy en el nivel 220. No. Crash es una persona que le gusta. Ah, una novieta. Vale, una novieta. Crash, crash. Y ahora te dice que es Cayetana. Cayetana. Ay, qué nombre más bonito. Sí, una amiga mía, su nieta, se llama Cayetana. Y tú sabías que la hija del panadero también se llama Cayetana. Hay que ver mucho trabajo. Vale, en esta clase vamos a imaginar que tu hijo te dice que está streameando y que está con todo el hype porque ha looteado. Espera, un minuto, perdona. ¿Sí? Ajá. Vale. Mi hijo, que en dos días viene a comer con un amigo. ¿Y te ves preparada? Yo creo que sí. ¿Ah, sí? A ver. De locos. Manicomio. Troll. Harry Potter. Hype. Hypopótamo. Panas. Pantalones. Crash. Candy crash. Mood. Vaca. Cringe. Ay, a ese no le gusta la Navidad. Ese es el verde, el feo. No has acertado ninguna. ¿Cómo? Pues entonces a lo mejor no estoy preparada. No te preocupes. Te voy a entrenar. Te voy a entrenar. Te daré de ti y verás la ansiedad que hay en ti. Aprender bailes de Tik Tok y ser bueno con el gaming y pasar tiempo tumbado en el sofá. Serás el peta que más lo peta. Serás gamer, esa es tu meta. Solo te queda la vestimenta. Y ahora muéstrate al mundo en Tik Tok. Bueno, bro. Pues esta es mi home. Si quieres hacemos un poco de gaming y cuando venga mi vieja comemos y le damos un poco de energía al goli. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bros? Wow, me flipan vuestros outfits. Son, son muy, muy facheros. ¿Quién es esa, bro? Mi vieja. ¿Queréis comer? Yo tengo todo el hambre. La comida está muy lol. Y luego jugamos un parchís de gaming. Todo el cringe, loco. ¿No contestas, bro? Mamá, te vamos a hacer todo el ghosting. Si sigues así. ¿Ghosting? ¿Ghosting? Yo no aguanto más, bro. Yo estoy flipando, bro. ¿Tú sigues teniendo contacto con los MDLR? Claro que sí, bro. Pues... ¿Dónde está el ghosting? Westing. Ah, no, esto es el hotel. ¿Ghosting? Tengo un plan. Escuchadme, chavales. Esta quedada es porque mi vieja va de cul y da todo el cringe. Tenemos que terminar con estos boomers y sacarlos fuera. Vamos a demostrarles que la generación Z es la que manda, la que está en la calle. Los MDLR. Solo unos bocachandros. Eso no puede ser, tío. ¿Estáis todos, todas, todes conmigo? ¡Claro, clare, clari! ¡Sí! ¡Sí! A full. Cuenta con mi flow, privo. Pues van a enterarse de lo que vale una plaything. ¡Skull hate! Esto es... La guerra. ¡Skull hate!